Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GolTV y en este video te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano y de las chivas rayadas del Guadalajara. Y señoras y señores, antes que nada, pues les deseo un feliz año. Estuvimos por ahí un poquillo ocupados antes de que terminara el año y pues ya no pudimos trabajar ni hacer absolutamente nada. Después nos fuimos a un lugar donde no había señal, el coco nos hablaba por ahí, entonces pues estuvimos fuera de órbita prácticamente. Pero bueno, hemos regresado y esperemos que se le hayan pasado chido, esperemos que este año sea un año excelente para ustedes, para cada uno de ustedes. Les deseamos suerte en todo lo que hagan, que todos los proyectos de vida que tienen o que se hayan trazado pues se puedan cumplir y que puedan pasarla muy bien en este próximo año. Lo cierto es que a pesar de todo, pues se viene el clausura 2020, un clausura que nos va a dejar muchas cosas, especialmente las chivas rayadas del Guadalajara, están a la expectativa de qué es lo que va a pasar con el conjunto del rebaño. Y es que Ricardo Peláez aún sigue trabajando, sigue haciendo o dando mucho de qué hablar con respecto al conjunto de las chivas porque pretenden todavía mejorar el plantel. No basta con los refuerzos que ya tiene, junto con eso Fernando Tena y Ricardo Peláez siguen trabajando para poder traer algún par de refuerzos más, unos refuerzos de lujo. Y traemos lo más cercano a las posibilidades de las chivas rayadas del Guadalajara en estos precisos momentos, qué es lo que está pasando. Desde el día de ayer comenzamos a investigar qué es lo que estaba pasando con respecto a las chivas rayadas y a los próximos refuerzos. Y sí, si bien nosotros no estuvimos trabajando o dando notas, gente que hay detrás sí comenzaron a trabajar y ellos comenzaron a subir información en sus respectivos canales, en sus respectivas páginas. Y están trabajando, es de ahí que nosotros estamos trabajando a la orden con ellos para poder saber qué es lo que está pasando con respecto al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara y en el fútbol mexicano en particular. Pero bueno, vámonos directo, directo, duro y tendido con lo de Héctor Moreno, qué es lo que está pasando con Héctor Moreno, que fue un jugador que ha estado sonando. De hecho, lo mencionamos antes de irnos, antes de salir el año, como digamos que como el 20, 20, 19, 17, mencionamos algunas cosas con respecto a Héctor Moreno. Era un jugador que el conjunto del rebaño estaba siguiendo para poder traerlo a las chivas, para poder traerlo a Guadalajara y de esta manera formar un buen plantel en la zona defensiva. Tener una buena defensiva para el conjunto de las chivas para el próximo torneo. Y sonó claramente el nombre de Héctor Moreno como fichaje de lujo, como fichaje bomba, se lo querían traer. Sin embargo, el alto salario de Héctor Moreno, pues no se podía con esta situación. Las chivas no iban a poder con el salario de Héctor Moreno. De hecho, Héctor Moreno mencionó que él incluso se bajaba el sueldo con tal de venir a la liga mexicana, con tal de venir a las chivas rayadas del Guadalajara. Llegó a un acuerdo para bajar el salario, pero ni aún bajándose el salario, las chivas podrían o podían pagar el salario que quería Héctor Moreno al llegar al conjunto del rebaño. Así es que, pues de esa forma quedaba descartado. En los días anteriores, hace un par de días, según las fuentes, según lo que hemos encontrado, es que Héctor Moreno está en la órbita de las chivas rayadas del Guadalajara nuevamente y que vuelve a sonar para poder llegar al conjunto del rebaño. Lo mantenemos y lo decimos de igual manera como lo dijimos hace unos cuantos días. Héctor Moreno no llega a las chivas rayadas del Guadalajara, no va a llegar al conjunto del rebaño. De hecho, está más cerca de llegar al Monterrey que de las chivas rayadas del Guadalajara, porque Monterrey anda buscando reforzar su zona defensiva también y quieren repatriar a este muchachón. Así es que van a tratar de repatriarlo. Y Monterrey no tiene problemas con el salario de Héctor Moreno. Están negociando solamente unos cuantos pesos por ahí, pero están haciendo todo lo posible para poder repatriar a Héctor Moreno a la Liga Mexicana y sumarlo al proyecto de Antonio Mohamed para el clausura 2020. De hecho, Antonio Mohamed quería a Néstor Araujo, pero Néstor Araujo no quiere regresar a la Liga Mexicana en estos momentos, por eso se están decantando buscar por Héctor Moreno allá en el Medio Oriente. Así es que van a ir con todo por él, las chivas rayadas están descartadas, para poder llegar Héctor Moreno. Pero bueno, la situación de Héctor Moreno, pues vamos a verla, a ver si se logra o no. Pero todavía tienen un buen de tiempo para poder negociar estos estirones del billete. Donde sí no hay mucho margen de tiempo es con Rodolfo y Pizarro. Con Rodolfo y Pizarro el tiempo ya se les está acabando. Recordemos que Monterrey tenía una semana más para poder negociar, se puede hacer. Entonces las chivas se están aprovechando estos días para poder negociar estos fichajes. Y Rodolfo Pizarro está cerca de llegar a las chivas rayadas del Guadalajara nuevamente. El problema de aquí, de Rodolfo Pizarro, pues es que está molesto, está enojado, está encabritado porque Antonio Mohamed lo ha relegado un poco y él siente que va a perder protagonismo. Va a perder protagonismo para estar en la selección mexicana rumbo a Qatar 2022. Falta un buen de tiempo, falta muchísimo tiempo. Pero recordemos que el Tata Martino es uno de los entrenadores que están llevando jugadores jóvenes y figuras del fútbol mexicano para poder armar un buen plantel para el ya mencionado torneo. Entre ellos figura Rodolfo Pizarro para poder ser el candidato para poder llegar al Mundial de Qatar 2022. Donde seguramente pues va a tener muchos reflectores. La idea de Rodolfo Pizarro era emigrar al viejo continente. Sin embargo no llegó a una oferta formal a Monterrey. Y se tiene que conformar con quedarse en la liga mexicana. Y de esta manera Pizarro seguir aquí en México. Sin embargo no le convence quedarse en Monterrey porque él quiere jugar. Él quiere seguir jugando. Sabe que la única oportunidad en estos precisos momentos es regresar al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Vestirse nuevamente de rojiblanco. Y formar parte del proyecto de Ricardo Peláez y Fernando Tena para el clausura 2020. El problema es su alto salario. Que eso sí prácticamente no se va a bajar. Rodolfo Pizarro no va a bajar el salario que tiene. Había una circunstancia por ahí. Donde Ricardo Peláez planteaba esa situación. Bajarse un poquito el salario que tiene para poder repatriarlo. De esta manera sin embargo Rodolfo Pizarro en primera instancia dijo que no. Va a haber todavía un acercamiento más para poder insistirle. Para que pueda regresar a las chivas rayadas del Guadalajara. Pero no regresa como una venta. Si no regresa como un préstamo. Porque en el Monterrey Antonio Mohamed pues no lo contempla como un pilar. Como un jugador indiscutible. Como si lo fue en las chivas rayadas del Guadalajara. Como si lo fue antes de la llegada de Antonio Mohamed. Por eso es que está molesto Rodolfo Pizarro en el conjunto del Monterrey. Y esa sería la posibilidad. Esa sería la pequeña posibilidad que tiene las chivas. Para poder regresarlo al rebaño. Para poder ficharlo a un préstamo de seis meses. Y después venderlo a Europa. Esa es la idea. Eso es lo que quiere Pizarro. Quiere irse al viejo continente. Y si el Turco Mohamed pues no lo pretende. No lo quiere en el plantel. Como uno de los pilares. Como uno de los indiscutibles. Pues Rodolfo Pizarro desea o buscaría salir a un préstamo siquiera. Al conjunto de las chivas. Y sería lo ideal para él. Sin embargo pues lo único que interfiere ahí. Es el salario de Rodolfo Pizarro. Que ahí sí es donde tendrían que doblar las manitas las chivas. No sé si vaya a lograrlo en una segunda instancia. Ricardo Peláez. De que Rodolfo Pizarro ahora siendo campeón del Monterrey. Pues logre convencerlo de bajarle un poquito el salario. Porque válgame que sí tienen demasiados gastos. Por los refuerzos que llegaron. Y no les salieron bien las cosas como ellos los planeaban. Con la televisora. Con exclusividad en la televisora. Entonces ahí sí ya cambiaron muchos los aspectos. Lo cierto es que Rodolfo Pizarro sigue en la mira. Pero el tiempo se les está acabando. El tiempo a las chivas se les está acabando. Recordemos que solamente tienen una semana más. Bueno ya pasaron tres días. Se les va a acabar el asunto. Necesitan comenzar a organizarse. Para poder comenzar a gestionar esta situación. Y ver si se logra convencer a Pizarro. Como el nuevo fichaje de lujo. De el conjunto del rebaño para el clausura 2020. Así es que creo yo que por un lado. Se declinaron ir por Héctor Moreno. Para poder ir por Rodolfo Pizarro. Aunque ambos salarios son demasiado altos. Y los únicos. El único que puede gestionarlos. Prácticamente es el Monterrey. Que pues tiene lana. Tiene billete. Y pues ellos no paran. Por dinero no paran. Ellos buscan la manera de cómo solventar esos gastos. Y de esta manera. Monterrey podría hacerse de Héctor Moreno. Y las chivas podrían hacerse de Pizarro. Si se baja el salario en el próximo. Pues en los próximos días. Cuatro. Tres. Cuatro días. A ver si se logra gestionar. Así es que vamos a estar al pendiente de toda esta situación. Por lo pronto señores y señores. Nosotros nos despedimos. Y ustedes ya saben. Cuídense bien. Portense bien. Nos vemos en el siguiente video. Suerte. Y hasta la próxima papás de mis vidas.